Amigos bien os quedandos, bueno hoy les voy a mostrar los avances de la pista de Bogotá vamos a correr los juegos nacionales y donde vamos a tener muchos eventos internacionales ya les muestro y 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 Estamos acá viendo la pista, que va a ser la de Bogotá, como el de Chilavista, doble, meseta, doble, meseta, doble, meseta, doble, meseta. Desde el primer peralte, un meseta, meseta, meseta. Normalmente están viendo mucho meseta, morro, morro, meseta. Entonces, al rellenar el huequito de la mitad, que es como lo lógico, cambiaría mucho la pajada de las técnicas. No lleva caso mío. Y sabes que siempre me ha gustado tener una pro, como un box jump. Como el que uno salta, cae arriba. Pero que no puede frenar y que no puede parar. No, no, no. Yo en la pro, ¿qué haría? Como un doble primero. Después como el box jump, pero con espacio, que quede cómodo. Pero es que esa recta está muy larga. Ahí toca tirar como cuatro. El suyo, más otros dos míos. Y tenemos tercera recta. Tercera recta, a mí sí me gustaría. Una rítmica. Una rítmica, por así. Súper desnivelada. Morros altos, largos. Grandes, largos. Que haya diferentes tipos de pasadas. Que uno pudiera... Que la pista esté pensada desde la Challenger, también para la Pro. Entonces, que uno pueda saltar cosas de la Pro, y caer en la Challenger y caer en la Pro. Y de la Pro caer a la... Como caer en la otra recta y volver atrás a la Challenger. Es, pero que esté pensando en principio. Que se diga, ok, 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 ok. Y le da el espacio para meterse y saltar a la Challenger. Y saltar el otro. Ok, ok, ok. Y los de la Challenger puedan decir, ve, voy muy rápido. Sí, sí. Voy a saltar por acá y caigo en la Pro. Y en la Pro salto el siguiente morro. Pero... Eso lo llama transfer, pero es que al final uno... Uno al final. Pero el juez la relega. Una recta de mujeres. Sí. Dos dobles. Como en yuncito. El primero es yuncito, el segundo es doble. Y como un triple al final. Que sea recta. Como un cerruchito. Sí, como a ver, doble, doble, doble. Puede ser una meseta morro. Lo que ha hablado aquí es con el tema doble, doble, triple. Doble, doble, triple. Y el primer doble sería como... Salida bajita. El mismo cojo. Y que la caída se va a alargar. A mí me gustaría el meseta doble meseta. Pero grande. Al final. Vamos a poder saltar triple. Saltar Soste. Como en muchas ciudades. A que no tenemos. A meter esa meseta. La meseta en la mitad. Le metemos un triple más como en todas partes. Es un triple más como en todas partes. Es un triple más como en todas partes. Puede tener un meta doble meseta con bote en pie. Bueno. No. 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 No.